Y yo estoy seguro que prácticamente ninguno de ustedes habrá oído hablar nunca de Manuel Ugarte, tal vez alguno, pero si hay algún argentino en la sala posiblemente, pero bueno, aún así en su propio país es también un gran desconocido. Y alguno habrá oído hablar de la patria grande americana como concepto, pero bueno, en general tampoco creo que sea un término muy divulgado. Por lo cual, lo primero y necesario es hacer un breve resumen del nombre de Manuel Ugarte y del concepto de patria grande americana. Empezaré por este último. Patria grande, que es la patria grande americana, hispanoamericana, latinoamericana, sea iberoamericana, sea descrito, incluso los propios autores, Manuel Ugarte, que es casi el principal padre intelectual de la idea, según el libro y según quien se lo edita, no vamos a entrar en estos conceptos, sino que nos vamos a centrar en, bueno, qué es este movimiento, esta ideología, si queréis llamarlo, esta manera de pensar, que proclama la necesidad de una patria grande americana. Bueno, es un movimiento que, si bien para algunos historiadores o estudiosos del tema, arrancaría ya incluso en el momento de la independencia de las diversas repúblicas, ya con Simón Bolívar, con Miranda, con José Cervacho Artigas, el padre de la patria uruguaya, que no se independizó de España, sino de lo que en aquel momento era la Argentina actual, la República Unida del Río de la Plata, ¿no? Bueno, hay algunos que dicen, bueno, que todos estos pensadores ya empiezan a hablar de la América Grande, de la América Unida. El término en sí, patria grande, yo creo que lo usa Artigas, algo más, algo parecido, la América Grande, la carta de Jamaica, por ejemplo, de Simón Bolívar, en el Congreso de Angostura, etc. No vamos a dar demasiados datos, porque supongo que tampoco entre los presentes son especialistas en historia de América, ¿no? Bueno, la clave en esta cuestión es que ahí arrancaría un primer concepto, pero que desde luego está muy difuminado, para lo que vendría después, que sería más o menos con el cambio de siglo, lo que en Argentina se denominaría la generación del 900, y ya veremos que en este cambio de siglo tiene ya connotaciones bastante distintas. Si bien puede beber en un principio algo de la fuente primigenia de los libertadores, pero aquí ya estamos hablando de cosas bastante distintas, porque ya se está reivindicando la patria grande frente a otra unidad geográfica, militar, política muy importante, que es los Estados Unidos. Obviamente eso no lo hicieron, no lo hizo Miranda, no lo hizo Bolívar, no tiene algún comentario, pero bueno, muy sucinto. En este momento, evidentemente, habían pasado muchas cosas, había transcurrido casi un siglo, 80 años, y evidentemente el papel de los Estados Unidos había sido muy importante, desde la doctrina Monroe de 1823, la doctrina del destino manifiesto de 1845, todo esto a ustedes seguramente sí que ya les sonará algo, que se vio en la práctica, llevada a la práctica, pues con la invasión de México, por ejemplo, al cual se le arrebató buena parte de su territorio, 1845 en adelante, lo que hoy es Texas, Nuevo México, parte de California, que se llevó a la práctica, con la guerra de Cuba y Puerto Rico, evidentemente, la anexión de Puerto Rico y la pseudo-anexión de Cuba, que si bien es un país independiente, pues con la enmienda Platt, no sé si han oído ustedes hablar, usted ha oído hablar Platt, que hacen una enmienda por la cual casi todo lo que decide el gobierno cubano tiene que pasar previamente por la aprobación del gobierno de los Estados Unidos, ni que decir, tiene la invasión de lo que en aquel tiempo era territorio colombiano, el actual Panamá, que es una creación norteamericana, evidentemente para favorecer la construcción del canal, los intereses económicos, comerciales, etcétera, es decir, habían ocurrido muchas cosas a lo largo del siglo para que ya aflorase con fuerza un nuevo sentimiento que sería el antiimperialismo contra el papel hegemónico de los Estados Unidos. Bien, pero no se acaba aquí tan solo el corpus doctrinal de esta patria grande ya de los años 1900, 1910, 1920, de la cual sin duda Manuel Ugarte es el principal ideólogo y el precursor del cual luego ven muchos otros ideólogos y políticos, como veremos. No se acaba aquí, digo, con el antiamericanismo. Hay una muy interesante, interesantísima reivindicación del indígena, que hasta aquel momento incluso las teorías, luego veremos las teorías más progresistas, socialistas, etcétera, lo tenían bastante dejado de lado, en función de todavía un peso muy importante de lo que se llamó el darwinismo, el darwinismo social, el positivismo, Conte, etcétera, que daba una primacía a la raza blanca y que menos valoraba las posibilidades que podían tener los mestizos, los indígenas, etcétera. Bueno, surge este tipo de conciencia, que veremos luego, citaremos algunas frases de Ugarte, pero atención, interesantísimo, muy, muy interesante, no surge por oposición a España. Aquí hay una diferencia básica con los primeros ideólogos de la época de los libertadores, que evidentemente eran anti españoles. Obviamente por algo estaban luchando contra España. Vale decir que en las diversas guerras de la independencia, no sé si más o menos conocéis el proceso, el grueso de la población indígena, mestiza, negra, etcétera, apoyó a las tropas realistas, no a las tropas que luchaban por la independencia de las diversas repúblicas, entre otras cosas, porque quienes se habían sublevado contra la metrópoli eran sus explotadores, eran quienes directamente les estaban dominando. Era difícil que esta población, o esta subpoblación casi, podríamos decir, se pusiera del lado del explotador. Antes se puso al lado de quien, aún en la distancia, pues sabían que había hecho unas leyes que les protegían, etcétera, que todo esto es hoy el indigenismo actual del siglo XXI, obvia toda esta fase histórica y obvia que hubo un indigenismo de una defensa, veremos, muy clara del indígena, pero a su vez de una valoración del mestizaje que hubo con los españoles, tanto físico, desde el punto de vista de la mezcla racial, como cultural, ideológico, religioso, etcétera. Hubo un indigenismo que no fue antiespañol. Y esto es muy, muy interesante y veremos que Ugarte es, en este sentido, una persona clave. Y, bueno, por último, este sentimiento de necesidad de crear una patria grande tiene también, volviendo al tema este de respeto por el papel de España, tiene también un deseo de que España se vincule a todo este movimiento de la patria grande. lejos de marginar a España, lo que se quiere es que España, en igualdad de condiciones, eso sí, pero también se suma, se sume al carro, por decirlo así, al considerar que la presencia de la antigua metrópoli podría ser muy interesante, incluso se subraya desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del mutuo interés, dado que tenemos enemigos muy poderosos, en este caso era el imperialismo norteamericano, se habla también ya del comienzo de los grandes truces, del capitalismo, del gran capitalismo en Europa, etcétera. Bueno, frente a todo esto es bueno que nos unamos tanto por lo que nos une de pasado, que se rescata como positivo, como por lo que nos puede interesar mutuamente. Son conceptos muy distintos como vemos de lo que hoy en día, cien años después, se está vendiendo como un indigenismo cien por cien antiespañol, un, sí, un antiimperialismo norteamericano, efectivamente, sí, vigente, pero que no pretende en absoluto una unión más allá de lo que sería el puro marco geográfico de la América del Sur, etcétera. Quizás se está hoy en día potenciando los lazos, no algo ya con Rusia, que fueron en su momento importantes, pero geográficamente limitados, como pudiera ser el caso de Cuba o la presencia de algunos asesores soviéticos en Nicaragua, etcétera. Pero hoy en día no nos engañemos, hoy en día, otra vez, 200 años después de la primera independencia y cien años después de este periodo de 1910, 20, 30, cuando nace la idea de la patria grande, hoy en día tenemos otro actor fundamental que es China. China en estos momentos está, es sin duda ya el principal inversor en Hispanoamérica, sin duda ninguna, ha desplazado ampliamente a los Estados Unidos, por ejemplo, el 70% de la deuda externa de Ecuador está en manos chinas, por ejemplo, toda la red, todos los trabajos de renovación de redes ferroviarias están en manos chinas, en todos los países, dos proyectos de corredor ferroviario bioceánico son todos hechos por técnicos chinos, qué decir de los puertos, de la importancia que tienen los containers, lo que ya sabemos en tantas partes, pues todavía no ha surgido a día de hoy no ha surgido un elemento intelectual que reflexione sobre todo esto porque es muy reciente evidentemente, pero sin duda quizás dentro de 100 años pues alguien tendrá que hablar de lo que fue la presencia de China y en tantas otras partes, inclusive en nuestro propio entre comillas primer mundo. Bueno, básicamente eso sería el movimiento intelectual de la patria grande que tiene algunas concreciones políticas claras desde por ejemplo Víctor Raúl Aya de la Torre y su APRA el APRA peruano ese movimiento que la Alianza para la Revolución Americana que apoyaba todo este tipo de ideas que más o menos tuvo una cierta presencia en algunos momentos en el poder en Perú generales Velasco Alvarado etcétera pero bueno no hubo una concreción definitiva y por supuesto en Argentina el peronismo clarísimamente ya veremos que Ugarte un hombre de convicciones socialistas que militó mucho tiempo en el Partido Socialista acabó siendo embajador de Juan Domingo Perón y acabó teniendo una gran amistad con Perón que sin duda bebe también de la fuente de Ugarte de manera indiscutible así como otros personajes que ahora ahora citaré brevemente bueno esto sería en resumen de qué se trata cuando uno habla de la patria grande ¿verdad? Ugarte vamos a a la persona en sí Manuel Ugarte nace en Buenos Aires el 27 de febrero de 1875 y muere en Niza Francia el 2 de diciembre de 1951 a los 76 años no es raro que muriera en el extranjero porque se tiró se pasó toda su vida viajando Ugarte tenía una suerte ¿verdad? que era hijo de una familia multimillonaria muy acaudalada de hacendados de origen vasco los vascos en Argentina tenían un poderío sobre todo agropecuario muy importante los Iraola los Pereira Iraola los Sanchorena si hay algún argentino por aquí pues los tamberos que se le llaman tamberos el que tiene el producto de leche etcétera bueno la sociedad rural argentina una sociedad poderosísima durante mucho tiempo gobernada por vascos de origen vasco presidentes que llegaron tanto democráticamente como Irigoyen o militares que iban golpes de estado como Aramburu Uriburu bueno con estos apellidos no hay duda ninguna del peso importante que tuvieron los vascos en Buenos Aires y la familia Hogarte era una de estas familias importantes acomodadas lo cual le da a este hombre Manuel Hogarte claro una facilidad en la vida puede vivir sin trabajar tranquilamente y se pasa 45 años viajando ahora viajando en un sentido yo casi le salvando lógicamente las distancias y permítase el uso del término casi evangelizador es decir él viaja para difundir sus ideas unas ideas que él cree buenas que él cree positivas y gasta su dinero en publicar libros escribir artículos divulgar sus ideas etc siempre para mí esto es mucho mejor que no provenir teóricamente de una familia muy humilde y en cuatro años de política comprarte un casoplón yo prefiero sin duda ninguna el caso de Ugarte bueno nació con esa suerte nació con el dinero ya bajo el brazo con los millones de pesos moderna nacional como se decía antes y bueno lo dedicó a esto un tiempo el último tiempo de su vida viajó profesionalmente porque Perón lo nombró embajador lo nombró embajador en Cuba en Puerto Rico y Nicaragua pero evidentemente no necesitaba el dinero del Estado para poder financiarse todos sus viajes bueno esta persona a pesar de su origen dentro de la alta sociedad argentina pues es de ideas socialistas de ideas progresistas bueno si es socialismo progreso habría mucho que discutir pero bueno para entendernos para entendernos porque si no la conferencia podría durar diez horas en vez de una bien él es de ideas socialistas y se adhiere se afilia al partido socialista argentino al de Juan de Justo Alfredo Palacios sean nombres que a ustedes a lo mejor no les suena quizás a algunos sí pero bueno un partido que en su momento fue más importante hoy en día es un partido bastante pequeño sigue existiendo bueno y esto le permite pues viajar como delegado pues a diversos congresos de la Internacional Socialista a Amsterdam a Stuttgart etcétera esos serían sus primeros viajes luego ya el resto se los financiaría todos él bueno socialista no porque luego veremos que abjuró del partido se dio de baja y acabó muy mal con los miembros del partido con la dirección del partido socialista argentino más allá de las etiquetas lo que sí que es indiscutible y que para mí es lo que cabe rescatar de una persona es que tenía un muy firme compromiso social y una conciencia social muy importante y que en todos o la mayoría de sus escritos siempre clamaba contra las injusticias clamaba por una mejora en las condiciones salariales en las condiciones laborales de las clases más fuertes esto lo tuvo durante toda su vida al igual que tuvo otra característica es un hombre poliédrico y que para algunos contradictorio por lo cual lo que no les interesa en sus actuales biógrafos lo quitan él era muy católico era un ferviente católico y proclamaba su catolicismo claro era un miembro del partido socialista argentino bueno era un hombre como digo poliédrico que por encima de todo era él ¿no? y no eso de las etiquetas pues supongo que le debería de importar más bien poco luego como digo acabó en el no sé no sé seguro si acabó siendo militante de carne del PJ del partido justicialista pero si acabó siendo peronista y hemos reconocido que votó a Perón que tenía mucha mucha afinidad con él etcétera bueno como vemos un hombre ciertamente poliédrico un hombre que escribe muy bien que escribe como los dioses luego veremos alguna alguna frase un hombre que en su momento tuvo un gran prestigio intelectual por ejemplo la revista Le Monde no el diario actual en los años 20 en París se publicaba Le Monde que era casi la revista más importante en cuanto a relaciones internacionales geopolítica etcétera bueno lo incluye en su consejo de redacción junto a Albert Einstein por ejemplo Máximo Gorky o sea él se codea y se trata con todo este tipo de gente él es íntimo amigo de personas algunas muy conocidas otras si hablo de intelectuales argentinos lugones ingenieros etcétera por ahí os vais a perder pero bueno Unamuno Pío Baroja Rubén Darío los jóvenes ya se han ido los jóvenes de los partidos queda alguno os explicaron quién fue Rubén Darío Pío Baroja Unamuno esto es que no no bueno luego hacemos luego hacemos una parte bueno para los que si sabéis quién fue Rubén Darío Pío Baroja Unamuno pues que sepáis que fue muy amigo a punto tal que cada uno de ellos de estos tres que he citado le prolongaron un libro le prolongó un libro quiere decir que tenía una muy buena con Rubén Darío tiene una excelente amistad con Dors también en fin una persona que se codeaba con la crema intelectual del momento y que luego curiosamente ha pasado el ostracismo cae Perón y bueno hasta que Jorge Abelardo Ramos rescata algo pero es que ha pasado al ostracismo total quizás porque es un personaje que como no se casa con nadie es incómodo es molesto y quien intenta rescatarlo muchas veces por desgracia lo hace con parcialidad se se olvida de aquello que no interesa es que era un gran indigenista ahora yo que sé los indigenistas al uso de la de la rama de yo que sé del actual presidente de Bolivia etcétera de la banderita esta de color pues claro hablan de Ugarte pero no dicen que a él le pareció un extraordinario avance el mestizaje por ejemplo de la raza española y que él siempre ponía el ejemplo de los norteamericanos que nunca se mezclaron con el indígena la prueba es que en América del Sur hay millones y millones de indígenas mestizos etcétera y en Estados Unidos quedan cuatro indios en unas reservas eso sí para compensarles ahora les dan yo que sé el hard rock café por ejemplo que me parece de los yucs y no estoy mal entendido mal informado pero bueno claro la diferencia entre el modelo de conquista de colonización entre el norte de América y el sur de América pues es evidente y Ugarte siempre hablaba muy bien de España en este en este sentido bueno claro los que directamente son anti españoles evidentemente se olvidan de todos los discursos y de todos los viajes que hizo por aquí y de lo bien valorado que fue en su momento es decir es un personaje muy cómodo porque luego ya digo él era de profundas convicciones sociales por lo cual las clases altas también lo odiaban en Argentina era un personaje que tuvo muchos problemas que ninguno de sus libros se pudo editar en Argentina estando él en vida en Madrid en Barcelona se le edita más en España tuvo que pasar ya mucho tiempo después de muerto para que hubiera la primera reedición ¿no? un personaje que por ejemplo también le pusieron muchísimas dificultades y en eso creo que nos podemos sentir bastante cercanos a él que él iba a dar conferencias etcétera ¿no? en sus diversas giras ahora puntualizaré alguna en concreto él iba a dar conferencias tenía un teatro reservado y de repente pues la autoridad de turno le decía que no o el propietario del teatro había recibido presiones de la embajada de los Estados Unidos donde fuera en Nicaragua por ejemplo que le suspendieron en México y decía es que el embajador nos ha dicho que tal y cual y no te podemos dar el hotel o no te podemos dar bueno nos suena esto ¿verdad? nos suena bastante cercano ¿verdad? pues bueno que sea también bien por eso pues yo creo que tenemos una cercanía con este buen hombre yo creo que fue un buen hombre en general Manuel Ugarte bueno como digo pues se la pasa viajando y se la pasa difundiendo sus ideas estas ideas básicamente hay tres tres ideas fuerza ¿no? en su en su concepción de la patria grande un poco ya las he citado cuando he descrito lo que era el movimiento de la patria grande estas tres ideas fuerza serían por una parte su abierto anti norteamericanismo anti imperialismo por otra parte su antirracismo y por otra parte el ensalzamiento del papel de España del papel en la colonia y sobre todo del papel que pudiera jugar junto a las diversas repúblicas hispanoamericanas en el futuro de la construcción de un orden mundial que no respondiera solo a los intereses de en aquel momento la potencia dominante evidentemente un arte muere en el 51 en el momento en que el imperio soviético por así decirlo está está expansionando pero no le da tiempo a todavía no se ha dado ni la descolonización de África ni la guerra ni la guerra de Vietnam ni Indochina ni claro él no puede reflexionar sobre todo eso sobre el papel del del otro gran polo de de la guerra fría que después de la guerra mundial que sería la unión soviética porque prácticamente no no tiene vida fallece cuando todo esto está está comenzando son los los tres polos antinorte americanismo antirracismo defensa del débil y ensalzamiento del papel de España en la colonización de América y en su y en su en el futuro conjunto que pudiera tener con con las repúblicas y por lo menos americanas son como digo las tres ideas fuerza que resumirían el pensamiento de Ugarte y ya sin más después de este resumen vamos a pasar a a leer a Ugarte que creo que es lo más importante hace cuando fue tres años en Tortosa pues cuando hablé de otro personaje muy desconocido que era Alfonso Mias ¿no? en este caso también creador de un concepto de la Cataluña Nord pues me dediqué a leer bastante pero es que creo que bueno ahora ya tienen ustedes una visión de conjunto una idea global sobre el personaje y sobre el movimiento que él apadrinó a bandero pues ahora mucho mejor que escucharme a mí es que escuchen al propio Ugarte y voy a meter una cita a Rubén Darío también porque aparte de su gran amigo viene muy muy al caso lo mismo hice como digo con Mias Mias inventó la Cataluña Norte y Ugarte el concepto actual definido de patria grande más allá de que como digo al principio los libertadores hicieran uso de alguna expresión similar en un siglo antes de la vida y la obra de Ugarte bien vamos a empezar con el antinorteamericanismo bueno él se manifiesta profundamente contrario a todas intervenciones en Cuba en Panamá atención vamos a leer luego porque Rubén Darío casi casi le copia una frase a Ugarte si bien era muy amigo de José Martí estaba totalmente en contra de lo que los Estados Unidos le hicieron a España en la guerra de Cuba y Puerto Rico y estaba bueno pues tenía una firme conciencia de que el único futuro que tenía la América hispana era unirse para poder luchar contra ese enemigo tan poderoso que además proclamaba abiertamente sus intenciones lo de America for the Americans América para los americanos del destino manifesto para los norteamericanos o la doctrina del big stick del gran bastón para ir por el mundo dando pastunadas que se diría en catalán bueno estaba tan claramente proclamado y se estaba llevando a la práctica que bueno que él esto ya lo veía y veía también otro peligro veía el peligro de que desde los Estados Unidos se intentara se intentara armar algún tipo de movimiento panamericanista incluyendo a los Estados Unidos dirigido desde el norte desde los Estados Unidos que iría en detrimento de los intereses de las naciones del centro y de Sudamérica decía mucho ojo con esta ficticia unión americana porque nosotros la América hispana sí tenemos elementos de pasado común e intereses futuros comunes pero ojo que no los tenemos con nuestros vecinos del norte y así por ejemplo y aquí iría la primera frase pues nos dice ya en 1904 dice la proximidad lejos de favorecer la paz la dificulta y el panamericanismo es el engaño más peligroso el error más funesto y capital en nombre de él elaboramos nuestra ruina y favorecemos los intereses de la nación que nos amenaza bueno está está muy claro el peligro y dice ojo muchachos con estas ideas que vienen del norte de unirnos en una unión que nos interesa poco a lo largo del tiempo pues esta ha sido una eterna disputa la OEA la organización de estados americanos por un lado el papel preponderante de estados unidos las otras las diversas asociaciones que han ido saliendo fuera de la órbita de estados unidos bueno hasta hoy en día no hay una unanimidad ni mucho menos en estos momentos yo creo que es difícil que la haya porque ya estamos hablando de un macro continente gigantesco de cientos de casi ya entre norte y sur pues casi mil millones de personas ¿no? bueno pero bueno él tenía clara esta idea y esta idea él la la refuerza diciendo ¿veis? ¿veis lo que está pasando en Cuba? en 1898 claro él si bien es amigo como digo igual que Rubén Darío de Martí etcétera pues no está de acuerdo con cómo se están desarrollando los acontecimientos y cómo los Estados Unidos están interviniendo y aquí para que veáis que no es solo Ugarte sino otros pensadores que también beben de la misma fuente son amigos bueno se intercambian ideas etcétera son coetáneos contemporáneos vamos a leer una frase de Rubén Darío que es ciertamente impresionante en el mismo momento en que caen Cuba y Puerto Rico en 1898 el 20 de mayo en el tiempo de Buenos Aires escribe Rubén Darío un artículo donde dice y yo que he sido partidario de la Cuba libre siquiera fuese por acompañar en su sueño a tanto soñador y en su heroísmo a tanto mártir soy amigo de España en el instante en que la miro agredida por un enemigo brutal que lleva como enseña la violencia la fuerza y la injusticia curioso ¿no? la paradoja soy a su vez amigo de los independentistas cubanos pero soy amigo de los españoles también y veo que ahí entre medio hay alguien que ha enredado las cosas que es que no me gusta ¿no? bueno esto es un discurso que normalmente se oculta se oculta por ejemplo estas frases pro españolas de Rubén Darío ¿no? de todo un Rubén Darío no estamos hablando de un un pedagato ¿no? por decirlo de algún modo bien esto sería el primer el primer elemento fuerza ¿no? el antinorteamericanismo cuidado con estos imperialistas cuidado con lo que están haciendo cuidado con lo que proponen que puede ser peligroso para nosotros bien salvo estas frases de apoyo a España que tuvo también Ugarte Rué en general esto por los digamos los los progres entre comillas de hoy en día pues es bien visto ¿no? en Rescatas sí era un antiimperialista etcétera se oculta lo que no interesa obviamente bien segundo elemento fuerza la defensa de la defensa del mestizaje la defensa de de los humildes y el concepto de que no es por cuestión racial que la América del sur la América hispana no se ha desarrollado tanto como la América del norte así por ejemplo nos dice en una conferencia que pronuncia atención en el ayuntamiento de Barcelona el 25 de mayo de 1910 dio varias conferencias en España muchas en Barcelona ahora voy con la frase pero quiero hacer este inciso en Barcelona el ayuntamiento lo invitó en 1910 1911 al salón de SEM con gran en aquel momento las conferencias eran conferencias no había televisión no había internet no había movían muchísima gente movían ciertamente muchísima gente con una expectación tremenda yo digo sí que ha cambiado el cuento un hombre con las ciudades de Ugarte hoy en día nuestra alcaldesa en vez de invitarlo al salón de SEM lo tiraría a los leones del zoo antes de cerrar el zoo como último más o menos como último menú para los leones del zoo además de tancar porque cubrirse animalones y tal pero a Ugarte lo mandaría directo pues en aquel momento era distinto el ayuntamiento por dos veces y con dos alcaldes distintos uno era el marqués de Marianao don Salvador de Sama si alguien ha estado en Cambrils el parque Sama que es impresionante él era el sobrino nieto del primer marqués de Marianao el segundo marqués no tuvo nada que ver pero su tío abuelo quizás sí que en América hizo alguna hizo mucha pasta y no de una manera precisamente ¿verdad Javier? un negrero muy era un negrero vaya como tantos otros no solo catalanes pero de la burguesía catalana pues tantísimos tantísimos otros que hubieran bien en esta conferencia pronunciada aquí en el ayuntamiento de Barcelona nos dice con respecto a la raza sudamericana pero dentro de la mezcla viviente de la futura raza atención a este concepto de la futura raza sudamericana el mestizo será uno de los elementos más aprovechables si rompiendo la ignorancia que lo encorva le hacemos levantar la frente y lo elevamos a la igualdad es decir el mestizo no es inútil por ser mestizo al mestizo lo que hay que hacer es dignificarlo y educarlo y darle buena educación para que pueda alcanzar los niveles de capacitación laboral intelectual etcétera esto atención esto es el elemento básico del concepto de raza que tenía en Argentina esta generación del 900 que es de todo menos racista es curioso hablar de razas siendo profundamente antirracista el día de la raza nace en Buenos Aires también con participación catalana por cierto y luego fue Barcelona el primero de esto Javier sabe muy bien también ha escrito creo sobre el tema bueno el concepto de raza no es un concepto genético para ellos es mucho más un concepto cultural y de cosas que nos unen nos une la misma cultura la misma lengua la misma religión la misma un mestizaje que se ha hecho a lo largo bueno por eso habla atención de la futura raza este adjetivo futuro es muy interesante como o sea tenemos que tenemos que favorecer estos lazos que nos unen este mestizaje que ha sido rico que nos ha que nos ha enriquecido siempre habla mal de que los Estados Unidos solo atraen inmigración inglesa holandesa etcétera con lo que ello supone de falta de matiz bueno muy interesante este concepto el concepto de raza acuñado al principio del siglo XX Ricardo Monersans por ejemplo un catalán que participó en todo esto luego aquí en Barcelona se hacen las primeras fiestas del día de la raza pero no era un concepto de la raza española que es superior a la indígena que son unos inútiles no 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 en absoluto esto hoy en día el progresismo actual lo oculta por completo oculta este concepto esta definición de raza que tenían estos hombres que tenían una conciencia común de lo que era la hispanidad o juntan otras cosas ¿sí? Igual que han dicho que se codeó por mucha intelectualidad en el momento ¿llegó a conocer al padre Zacarías no te lo podría decir con seguridad no ¿por qué lo de Maestro? Ah sí a Ramiro por supuesto Ramiro de Maestro era muy amigo de él sí sí Ramiro no lo decía a Ramiro de Maestro sí por supuesto Zacarías Vizcarra querrás decir Vizcarra 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 está en un no sé si no sé si lo conociendo bueno me puedo intentar es posible que sí además él era católico como digo por lo cual es probable que pero en las biografías que yo he leído de Ugarte no citaban nada que tuviera relación pero probablemente bien este concepto digo se oculta al igual que se oculta el profundo racismo esto sí racismo puro y duro de buena parte de la izquierda hispanoamericana de la época contemporánea empezando por Che Guevara la la famosa anécdota que va Che Guevara a a a Congo ¿no? a expandir la revolución entre sus diversos viajes que hizo ¿no? sabéis todos que murió en Bolivia y bueno les hace cavar a los negros de allí del Congo pues unas trincheras y tal para bueno para enfrentar al enemigo ¿no? a la potencia colonial belga y a sus aliados locales y tal bueno y bueno los negros cavan las trincheras y llega el momento del combate y le dice bueno chicos todos ahí a meternos las trincheras y le dice no no que usted está loco pues sí que estamos en combate no no oiga nuestra religión para un animista tal un cuerpo humano solo puede estar metido bajo tierra cuando está muerto es absolutamente es un sacrilegio para ellos meterse bajo tierra en vida bueno enganchó un rebote de muchísimo cuidado y le escribió una famosa carta a Fidel Castro que le dijo Fidel no en estos términos pero la conclusión es aquí no hay nada que rascar con estos negros sensibilizados es que no hay nada estos no entienden nada yo me voy yo regreso porque aquí no tenemos nada que bueno y ni que decir tiene del papel que han tenido los negros en el comité central del partido comunista cubano habéis visto alguno bueno entre 300 se ve uno ahí por casualidad bueno pues todo esto pues todo esto se obvia claramente y resulta que los racistas o hemos sido los españoles que siempre hemos sido los malos de la película como bien sabéis bueno este concepto de lo bueno que es la mezcla de razas de que la raza hispanoamericana será una raza a futuro incluso que proviene de esta mezcolanza y de este sustrato de este sustrato común esto no era entendido por mucha gente en su época empezando por los más por lo voy a poner entre comillas progresistas o de izquierdas empezando por el propio partido socialista argentino ellos vivían bebían habían bebido el darwinismo social claramente y de conté y de conté bueno en argentina hay dos pensadores no sé si alguno ha habido hablar uno fue presidente de la república incluso Juan Bautista Alberti con sus famosas bases para para la organización política de la república argentina en 1853 si no recuerdo mal y el presidente Sarmiento Domingo Fustino de Sarmiento bueno Sarmiento decía aquello de civilización o barbarie ¿no? la barbarie era los indígenas y Alberti y Sarmiento decían que Alberti decía que gobernar es poblar pero poblar de anglosajones y evidentemente dado que la población que tenemos pues no sirve para nada si no recuerdo mal no sé si es de Alberti o Sarmiento decían aquella frase de que trae un europeo y te rendirá como ocho indígenas bueno son frases claramente racistas que se que se corresponden con una praxis política como fue la campaña del desierto iniciada por el general Roca donde ahí sí se extermina al indígena toda la Patagonia la parte ahí sí que hay unos enfrentamientos realmente mueren muchos más indígenas en Argentina en la época de la Argentina independiente que en la época de la Argentina hispana y no digo que los españoles me mataran a unos cuantos porque obviamente también sería faltar a la verdad pero no en el plan genocidio que ahora se nos se nos presenta bueno pues la izquierda todavía bebía de este sustrato y cuando escuchan escuchan a hogar de hacer todas estas estas aseveraciones a hogarte perdón se ponen muy muy en contra y en la vanguardia que era no la de Barcelona sino el órgano oficial del Partido Socialista Argentino en 1913 después de una gira que hizo por de aquellas que acostumbraba hacer por los países en este caso de Hispanoamérica proclamando su ideología después de esta gira que dicen sus compañeros de partido atención que es muy fuerte hogarte viene empapado de barbarie viene de atravesar zonas insalubres regiones miserables pueblos de escasa cultura países de rudimentaria civilización y quiere complicarnos en el atraso político y social de estas pobres repúblicas si esto es socialismo que venga Dios que lo vea esto publicado en el órgano editorial del órgano oficial del Partido Socialista Argentino ¿qué pasa? pues lo lógico que hogarte se enfada muchísimo y rompe con el partido y rompe con sus ex amigos bueno Juan de Justo nunca fue un amigo pero bueno con otros amigos porque claro es muy fuerte ¿no? este tipo no solo viaja por ahí por la América inculta y tal sino que quiere complicarnos en el atraso político y social de esas pobres repúblicas siempre ha habido siempre ha habido y mira que hay que a mí me gusta Argentina pero bueno puestos a ser la grandeur parisiana al lado de la grandeur bonaerense pues yo creo que se queda corta el partido socialista argentino estaba muy vinculado a la ciudad de Buenos Aires a un tipo de clases medias que provenían de la inmigración todas con una idea que ya venían con la idea marxista incorporada desde Italia desde España desde judíos rusos etcétera pero bueno aquí hay un un clasismo impresionante ¿no? y contra esto pues jugarte pues siempre siempre luchó y yo creo de una manera pues muy muy de de alabar de favorecer bueno este artículo y otros posteriores pues igual que se enfadó mucho cuando el partido socialista argentino apoyó la intervención norteamericana en Panamá robándole una parte de su territorio a Colombia Panamá hasta 1904 era era parte de Colombia bueno pues pues en nombre de la civilización del progreso de tal pues pues cierta parte de la izquierda los comunistas todavía prácticamente no existían en aquel momento partidos comunistas prácticamente en ningún lugar del mundo todavía no se había dado el apogeo después de la revolución rusa si había un un sector anarquista muy potente muy poderoso también en Argentina pero bueno contra este sector Ugarte no tiene no tiene digamos con este sector no tiene mayores disputas porque tampoco se metían mucho en estos temas ¿no? Bien esa sería la defensa del pobre la defensa del indígena y la defensa de la raza hispanoamericana en tanto que eh mixtura entre indígenas y colonizadores etcétera y que le parece bien y el futuro prometedor que tiene todo esto pues sería el segundo elemento fuerza ¿no? de la idea de Ugarte y por último el tercer elemento fuerte es la reivindicación del papel de España él viajó mucho por España se pagaba sus viajes como digo bueno y empezó a ser famoso empezó a editar sus libros aquí porque en Argentina no se los dejaban editar las clases dominantes sobre todo pues lo veían muy mal y bueno empezó a hacer amistades etcétera etcétera y entonces por ejemplo voy a leer un discurso uno de los muchos que pronunció antes he leído con respecto a la idea de España quiero decir he leído lo que pronunció en Barcelona con respecto a la raza mestiza con respecto a la idea de España pues voy a leer un discurso y con esto terminaré un trocito del discurso no os asustéis y después una carta una carta muy interesante bien este es el discurso que pronuncia el 12 de octubre en en este caso invitado por el Ayuntamiento de Madrid como veis pues era invitado y el Ateneo de Madrid la sociedad colombina de Huelva etcétera muchos lugares importantes y muchos el Ateneo mismo de Madrid intelectuales etcétera bien en el Ayuntamiento de Madrid en fecha tan señalada como el 12 de octubre de 1919 pues Ugarte nos dice lo siguiente los 100 millones de hombres que hablan en idioma español tienen en aquel momento 500 ya ahora ¿verdad? los 100 millones de hombres que hablan en idioma español en el mundo separados por la distancia organizados políticamente en núcleos independientes componen desde el punto de vista moral e ideológico un todo inseparable nos sentimos ciudadanos de un idioma patriotas de una tradición indicación de la tradición y de la patria patriotas de una tradición soldados de un recuerdo y la bandera y la bandera alrededor de la cual nos agrupamos la fecha que celebramos hoy no es de guerra sino de paz no es de controversia sino de concoria palabras pues sin duda muy bonitas las pronunciadas por Ugarte en el ayuntamiento de Madrid bien y vamos con la carta a la cual aludía es una carta que le escribe en el mismo año en el mismo viaje en el de 1919 le escribe una carta a don Miguel Moya Miguel Moya era un era un político el sistema caciquil de turno era del partido liberal fue fue senador diputado por por a ver por Fraga por Huesca había circunscripciones electorales muy pequeñas como por Cuba por Puerto Rico estuvo siempre ahí y 25 años diputado fue presidente muy amigo de Castelar como digo era liberal era el presidente de la asociación de la prensa de Madrid y director del liberal bueno y le escribe una carta hablando de la idea que tiene Ugarte sobre lo que podía ser la Rábida en que se podía convertir la Rábida para los de la ESO la Rábida sabéis donde está o ya se han ido no claro que uno habla de la Rábida y claro hay que para los de la inversión y los colectores la Rábida provincia de Huelva de donde salió Cristóbal Colombo perdón que va a surtir de paus de la MUN perdón pero voy a dir para los que estáis equivocados y todavía os creéis las historias antiguas pues la Rábida ya sabéis la connotación que tiene con las gestas colombinas bien pues él tiene una idea que cabe hacer en la Rábida según él la Rábida puede ser un lugar de peregrinación a donde todas las peregrinación ya usa un término por si religioso ¿no? a donde todas las repúblicas hispanoamericanas envían anualmente barcos de guerra delegaciones universitarias visiones comerciales ofrendas nacionales etcétera levantando así un eje centralizador de americanismo práctico él a su vez luego acabaré con una frase que veréis que le gustaba la teoría pero también quería la práctica que nos permitiría robustecer lazos personales y nacionales basándolos en el conocimiento efectivo y en el trato directo pequeñas exposiciones de productos americanos utilizables en la península y de productos peninsulares exportables a América iniciarían el desarrollo de una gran feria anual donde hallarían eco y ambiente todas las manifestaciones de la vida de nuestros pueblos destinados atención donde hallarían eco y ambiente todas las manifestaciones de la vida de nuestros pueblos destinados por imposición de las circunstancias a sumar esfuerzos para imponerse en el porvenir atención o nos unimos o lo llevamos crudo con las potencias imperialistas lo tenía muy claro y él decía que quienes nos teníamos que unir éramos los hispanoamericanos entre los cuales evidentemente y de manera irrenunciable estaban los españoles de la península bien interesante esto de por imposición de las circunstancias hablaba también de que esto abrirá una corriente de turismo que claro aquí era un poco avanzado pero claro en aquella época hablar de turismo claro él era tan millonario que se tiró 40 años haciendo turismo luego turismo un poco posterior por los medios de transporte pero bueno él ya tenía la visión de que esto va a ser él fue uno de los promotores de la exposición iberoamericana que se tenía que haber hecho en el 21 pero por falta de dinero pues se aplazó al 29 pero bueno Ugarte es uno de los de los máximos valedores atención sigue diciendo el hispanoamericanismo que está latente en España y en América necesita por lo demás un punto de cita una meca para materializar sus manifestaciones y nada más indicado que el sagrado monasterio punto de partida de la epopeya más grande de los siglos más pro hispanista no puede ser de la rápida salió en su tiempo el mayor progreso que ha conocido el género humano y las energías que evoca el punto de partida de la inmortal cruzada realmente la connotación religiosa sería llegado el caso el mejor acicate para que las nuevas generaciones desarrollen todo su empuje en las futuras justas mundiales de la competencia y de la civilización es decir nuevamente esta unión entre lo que ha sido nuestro pasado pero también lo que nos en esto yo comprendo que que podía tener sintonía con Perón por una parte la teoría pero por otra la realización en la práctica y ya no hablo de otros personajes históricos españoles porque no vendrían al caso pero y porque no tuvo relación con ellos pero bueno esta esta doble dualidad entre la teoría pero es que también nuestro interés ojo que todo esto lo hemos de implementar en la práctica y con esto quisiera cerrar para que veáis lo bien que escribía con una frase genérica en torno a teoría y práctica a la relación entre teoría y praxis en el momento presente y por eso la he seleccionado para cerrar la conferencia dice en esta misma en esta misma carta que le dirige a don Miguel Moya fomentando todo este tema en la rápida y en la exposición iberoamericana condenar a ciegas el lirismo o refugiarse en él con terquedad equivale igualmente a renunciar a todo progreso el lirismo es una fuerza circunstancial que realiza alta misión a condición de erigirse gradualmente en motor de realizaciones transformando la inspiración en hecho consagrado harto se ha repetido que todos los grandes acontecimientos de la historia empezando por el mismo descubrimiento de América fueron preparados por un esfuerzo cerebral y emocional que levantó en su época la sonrisa de los incrédulos pero hay que reconocer también y es sobre este punto que conviene insistir ahora que todo esfuerzo cerebral y emocional que no fue seguido de un ímpetu sostenido para entrar para hacer entrar en la vida lo que flotaba en el ensueño solo marca un fracaso de la vitalidad de los pueblos bien a mí para terminar solo me cabe haciendo mías las palabras de Ugarte desear que este esfuerzo cerebral y emocional ambas cosas porque creo que son ambas cosas cerebro y emoción y corazón que significa por ejemplo la realización de este tipo de congresos desde hace ya seis años no me queda más que desear como digo haciendo mías las palabras de Ugarte que sea seguido de un ímpetu sostenido en nosotros está mantener el ímpetu para hacer entrar en la vida de los pueblos en este caso de Cataluña de España ese ensueño que flota en el aire muchas gracias a todos estudiantes gracias ¿se puede hacer una pregunta? ¿se puede hacer?